Se lo puede las cámaras del compa Dani y el compa Jaciel Y en el lado del compa Ergar traemos el corrido del series O el seriecito Cabrera de Cosalá, márquenle compa Brian, dice No sé mucho, fue hace poco La cárcel me volvió loco Pero jure volvería a levantarme 10 millones me bastaron Y me chingo un licenciado Y así es como salir por la puerta grande Dicen que es el consentido del viejo Gritan fuertes a un pinte del jardinero Puro Tostón Arsenal para dar acción Y aunque me miren en serio Soy mucha pieza Pregunten por mis grandes triunfos Yo no pude con ellos Me salí del infierno Mataron a un gran compañero Yo nací para las damas Me gustan más que las armas Y sin duda soy bueno para avanzarlas Un día con gente de medio Otro día me vendré bueno Con dos Barbies en la playa bien contento Gastando la billetiza que genero Disfrutando de mi hacienda y en guerrero Muevo kilos Y de Colombia hasta Houston En Atlanta y por muchos otros estados Sin quemarlo Soy de las por Cuatro letras y señor Gracias a mi santa muerte Por sacarme adelante Y ya con esta me despido Disculpen si hay ofendido Al final de cuentas yo soy buen amigo Ande jale a la lana y lana drogas para disfrutar Que me toquen mis corridos con la banda Y así es como se despide el seriecito Lo canto Gerardo y el compañico Un equipo Un equipo que deja un polvaderón No se atraviese viejón Que traigo con que reventarlo Soy de las por Cuatro letras y señor Gracias a mi santa muerte Por sacarme y levantarme Música Música